¡Hola, hola! Vámonos al guachitas. Gracias. Por eso tú tienes que checar lo que te va dejando con tu ticket en mano. Ok, vamos a saludarlos a todas, chicas. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a ver si me ayudan a compartir un minutito, chicas, un minuto ustedes, un minuto yo. ¿Quién me ayuda, chicas? ¿Quién se apunta para echarme la manopla con eso? A ver. No sé qué le pasa. No las veo, oigan. No las veo, es que... Buenas noches, mis. Hola, hola, Liliana. ¿Cómo estás? Ah, esta tableta me da muchas, muchas datas. Gracias. Vientos. Hola, Rana. ¿Cómo estás de nuevo? Amanda Sánchez, Isabel Mazán, Rosalina Peña, Ana Isabel Negrete. Bienvenidas. Buenas tardes. Buenas tardes, noches. Noches, más bien, ¿no? ¿Cómo están, chicas? Ok. Vamos a dejarla por acá. Ay, no, es que me dan pavor y me dan coraje. Ahí está. Bueno, yo aquí como los elefantes, chicas, comiendo cacahuates, Rosalina Peña. Hola, corazón. Hola, hola. Miren estas tentaciones que me pone el teléfono. Son portadas que yo no puse, pero que esto se ve excelente y no tengo. O sea, no tengo un helado. Bueno, vamos a ver. Vamos a compartir, chicas. Ahorita las leo, ¿sale? Hola, Soco. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Soco? ¿Cómo está, Rosalina Peña? Hola, hola. Yo, Ana Vanessa Nanagardoño. Bienvenida. Guilla Arisa le llamó a la abuelita. Inclusive, luego, luego, chicas. Luego, luego, colgando con ustedes le llamé. Y me encuentro con la noticia. Que ella dice, chicas, es que me da miedo. Me da miedo porque ven que hay personas que reaccionan muy bien cierto día. Y resulta que uno piensa que están en mejoría y resulta que no. Entonces, esperemos que este no sea el caso. Bueno, es que yo qué les puedo decir, chicas. Pero yo espero de corazón que este no sea el caso. Que ella esté por recuperarse, chicas. La verdad es que yo les voy a decir algo. A mi tía le dijeron en el hospital, ahora que la sacaron, chicas. Que ya no había nada que hacer. Que se la llevara a su casa para que le diera calidad de vida, chicas. Y yo me quedé con eso. Por eso, por eso mi sorpresa. Por eso el susto que me di cuando vi la llamada, chicas. Porque ese había sido el diagnóstico exactamente. Llévesela a su casa, dele calidad de vida. Ya su cuerpo no reacciona. Las cosas no están bien. Entonces, imagínense. No se ve la mesa, ¿no? Pues no, todavía no la enfoco. Es que quería enseñarles lo que estamos haciendo, chicas. Que es bella y bestia. Y por eso dejé así. Pero bueno. Ahí está, chicas. Díganme si ahí se ve bien. A ver. Díganme. Veamos. Ok, creo que sí, ¿no? Creo que sí se ve bien. No sé si... Si ustedes vean todo bien. Bueno. Aquí lo que veo que no se ve, pues, es la tablita, chicas. Pero... Pero pues... A ver. Ahí está ella. Ahí se ve. ¿Qué es lo que quería que vieran, chicas? La tablita. Hola, Isa. ¿Cómo estás? Listo compartido muchas veces. Gracias, chicas. Mirna Williams. ¿Cómo estás, Alba Tenorio? Buenas tardes. Ya está, chicas. Ah, pues, ahí está mi tía. Elizabeth de la Torre es hija de mi tía Lupe, de mi abuelita. Ella me puede constatar que lo que yo estoy diciendo no es mentira. Y por eso les dije es que sentí como un balde de agua fría. Porque literal yo pensé que me iba a decir otra cosa. Entonces hace ratita hablé con ella y tampoco me va a dejar mentir que colgando en mi clase. Les marqué. Y me dio mucho gusto verla, obviamente, chicas. Porque... Platica estaba comiendo y se veía muy bien. Ustedes la vieron. No es mentira mía. Entonces, ¿sí o no, tía? ¿Sí o no que ayer me dijiste algo completamente distinto a lo de hoy? Hola, Iris Andrade. Buenas noches. Entonces, eso fue, chicas. Pero me quedé muy... Me tuve que ir a acostar. Porque me empezó a doler la cabeza. Me empezó a doler la cabeza. Me fui a tomar el azúcar, chicas. Y mi azúcar estaba bien. Entonces, supongo que fue un poquito de desvariación en la presión. Los médicos no son Dios. La FOMO de montaña. Yo sé, chicas. Yo sé, pero de pronto... De pronto escucha uno un panorama. Y después ese panorama cambia, chicas. Entonces, digo, obviamente nadie quiere, nadie quiere que se vaya. Eso es obvio. Pero de pronto uno dice, pues ya nada más estamos esperando. A ver qué nos dicen. De regreso, dice Irma. ¿Cómo estás, Irma? Pero pues así las cosas, chicas. Incluso ella me dijo, la Virgen me está haciendo el milagro a la Virgen de Guadalupe. Mi abuelita se llama Lupita. Y ella dice que la Virgen de Guadalupe le está haciendo el milagro de estar de regreso. Entonces, yo solo espero que no sea una de esas respuestas que a veces pasa nada más para que después digas, es que se estaba despidiendo, ¿no? Eso es únicamente lo que yo no quiero. Pero bueno, yo sé que las cosas no son como yo las quiera, evidentemente, chicas. Pero pues así estamos, ¿sale? Entonces, vámonos de regreso, chicas. Vamos a hacer al candelabro. Gracias, tía, por estar por aquí. Si puedes, comenta para que vean las chicas que no estoy mintiendo. Gracias. Y bueno, chicas, vamos a hacer al candelabro y vamos a empezar ocupando dos bolitas del número tres, chicas, y una bolita del número cuatro. Estas son de las cosas que vamos a ocupar, chicas. Y yo quiero, chicas, yo quiero usar dorado, pero siento que si uso el dorado, el metálico, pues va a terminar muy maltratado. Entonces, voy a ver cuántas tengo de metálico, de diamantado dorado, chicas, y vamos a estar trabajando. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Muchas gracias por compartir, chicas. Vamos a ver cuántas veces han compartido. Esta es la tercera clase, chicas, ¿eh? Esto es para todas aquellas que dicen que me quiero ganar la vida matando a mi gente y llorando. Que vean que aquí en este taller sí se trabaja y se trabaja un chingo. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Treinta veces compartido, chicas. ¿Qué les parece en lo que me acerco a los fomis? Me ayudan un minutito, chicas. Con un minutito que me comparta cada quien, yo estaría feliz y excelente con ustedes. Laura Estrada, ahora de regreso, saludos. Gracias, corazón. Buenas tardes. Vamos a crear el dorado, chicas. Vamos a ver cuántos dorados tenemos por aquí. Yo creo que ya la armamos, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que ya la armamos. Ahí está. Bien, tenemos dos, tres, cuatro, cinco. Bueno. Planchita caliente, chicas. Esta planchita está de grosera, ¿eh? Está de grosera, chicas. Ya van varias veces que se me apaga estando prendida. No sé si me explico. Que yo según la tengo prendida y no está calentando nada y la tengo que prender y apagar varias veces para que esto surja. Y pues me espanta. Ella está como la abuelita Lupita. ¿Sí o no, tía? Está como la abuelita Lupita nada más. Espanta y espanta la gente. Y bueno. Dice... El saber de la torreces, hija. Mi mamá ya está cansada. Las oraciones de trance ayudan a cumplir su deseo de salir del hospital. Ella te ama. Una disculpa por el susto. Ella quiere verte. Y si tiene momentos buenos. Y si tiene momentos buenos. Y muy malos después de hablar contigo se durmió. Liliana Maldonado. Hola, Liliana. Saluda mi corazón. Perdón. Pues ya escucharon, chicas. Este... ¿Ven lo que les estoy diciendo? Pero bueno. Ella, este... Bueno, pudimos hablar con ella, mi hermana y yo. Porque mi hermana también desde su lugar. Pero también habló con ella. Pero sí, de momento, este... De momento fue algo así como de miedito, ¿no? Y entonces platicamos, mi hermana y yo. Porque hace rato platicé con ella. Y comentamos que uno piensa que está lista para... Para recibir este tipo de noticias. Es por la condición. Por lo que ella está pasando. Y por demás, chicas. Y resulta que te das cuenta que no estás preparada para cosas como estas. Liliana Maldonado lo está viendo y dice... ¿Cómo estás? Dice Rosalinda Peña. Vamos a cortar esta chiquita. Es esfera del número 4. Para mitra, chicas. Esta esfera tiene una circunferencia de 15.7. Aproximadamente, chicas. Puede traer más o puede traer menos. Pero bueno. Así las cosas, chicas. Entonces, pues vamos a ver. Vamos a ver qué Dios dice. Siempre hay que ser lo mejor para ella, ¿verdad? Hola, mi Liliana. ¿Cómo estás? ¿Por qué nunca me saludaste? Veo por acá y no me saludas. ¿Qué son esas cosas? ¿Qué son esos modos, Liliana? Ay, yo ya quiero cortarlos. Chicas, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a rifar este juego de la Bella y la Bestia? Pues, ¿qué creen? Que ya tiene dueña, chicas. Ya me la compraron. Y por cierto, también quiero decirles que hace un ratito me llamaron para que les vendiera los 10 dulceros que estamos realizando. Entonces, esas cosas me ponen de buenas. 30 veces compartido. ¿Cómo así? Aquí está Barbarita, es la que es la que le escribe. Es mi amiga de 8 años, le encantan las fofuchas. Hola, Barbarita, ¿cómo estás? Ven, dinosaurio, ven a saludar a Barbarita. Ay, hola, ¿ya la viste? Saluda, Barbarita. Ahí está el saludo de Dinobebé. Para Barbarita. Gracias por estar aquí, ¿verdad que sí, Dinobebé? Ok, Barbarita, pues... Adiós. Listo, Barbarita, un saludo para ti. Muchas gracias, chicas. Rosalina y Liliana. Sí le envío saluditos, pero se pasan los comentarios. Ah, muchas gracias, chiquitilla. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Te regresaste de trabajar? Liliana lo está viendo. No. Uy, sí, chicas. Yo, yo a mí la voz se me corta por todo y todo, chicas. Es que estos días han sido días bien... Yo siempre tengo días difíciles, creo, pero creo que estos días, chicas... Híjolas, nos hemos volado la barda con todo lo que ha pasado por aquí. Treinta y cinco veces compartidas, chicas. A ver, ¿cómo está eso? ¿Qué hacemos con ustedes? ¿Quién levanta la mano y me dice, yo le ayudo a compartir en lo que termoformamos estas dos esferitas, chicas, en color dorado? ¿Quién me ayuda? Vámonos por aquí, chicas. Color dorado, chicas. Frasquito por aquí. Pistolita por acá. Ya le dije a la abuela que ustedes la quieren adoptar. Como la abuela del grupo. Angélica Herrera, hola. Ahí está, chicas. Bien termoformadita de arriba para abajo, de la pancita para abajo, chicas. Otra vez con ustedes, Angélica Herrera. Muchísimas gracias, Angélica. Bienvenida de nuevo. Tercera clase del día, chicas, eh. Andamos con todo, con todo, con todo. Queremos trabajar, queremos ya salir de todo este choro. ¿Por qué no, chicas, ya? ¿Listo? Ahí está. Ahí está. Bueno. Lo primero que yo voy a hacer, chicas, es traer. Voy a ver si ya tengo tablitas. Creo que no, no hay tablitas. Bueno, ahorita traemos una tablita, una, este, una basecita que haremos nosotras. Mientras vamos a cortarle por aquí. Ahí está. Y también por acá. ¿De qué número es la bolita, chicas? Esto va a ser la base de mi candelabro. Díganme ustedes de qué tamaño es esta bolita. Cuéntenmelo todos. A ver si es cierto que mucha atención pusieron por aquí. Quiero ver esos comentarios, chicas. Vamos a hacerle, chicas, la basecita en color rojo. ¿Sale? No necesitamos una gran base, chicas. Solamente queremos que nuestro candelabro tenga un poquito de... Oh, de estabilidad. De ojito janto. Tres. No, Mirna. No es bolita del número tres. Hasta les di la circunferencia, chicas. Si tienen una circunferencia de 15.7. Esta es del cuatro. Y sí, tenemos por aquí otras dos que sí son del tres. Pero estas todavía no las vamos a usar. Primero vamos a hacer la base. Entonces, no es del tres, chiquitillas. Esta para la base es del cuatro. Las otras van a ser las bases, pero de las velitas. Entonces, pongan ceguitas. ¿Sale? Ahí está, chicas. Voy a empezar pegando por aquí esta. Pero antes de pegarla, chicas, ahora sí me voy a traer dorado. Dorado, este, diamantado, digo, metálico. Nada más para que las orillitas, chicas, tengan una vista distinta. ¡Ay, ay, ay! Aquí está. ¿Veis? Hola, Flores Gabriela. Buenas noches. ¿Cómo estás? Listo. Dorado de este, chicas. Para darle un, este, una combinación, chicas. Vamos a cortar esto que es ligeramente más pequeño aún, sencillo. ¿Dónde está? Acá está. Vámonos por acá, chicas, por toda la orillita, colocando silicón. ¿Cuántas personitas somos, chicas? No alcanzo a ver. Quiero que noten, chicas, el contraste, cómo se ve del metálico con el diamantado. Creo que el resultado es bueno. No sé ustedes qué opinan. Ahí está. Y vamos a hacer la basecita. Y aquí vamos a pegar esta primera parte de nuestro señor candelar. Ahí está. Hola, Robeca Mario. Saluditos también para ti, corazón. Buenas noches. Listo. ¿Sale? ¿Qué sigue, chicas? Sigue que hagamos los siguientes. Vamos a cortar de aquí. Todo esto va a ir marcado, chicas, en sus moldes. Y vamos a cortar tres centímetros de aquí. ¡Ay! Tres centímetros de aquí, chicas. Es la parte más delgada de la hoja. De regreso, dice Araceli Domínguez, hola. Y vamos a hacer un rollito, chicas, que mida 2.5 aproximadamente de ancho. ¿Ok? 2.5, chicas. Ahí está. Voy a traer un palito de madera. Listo. Y voy a poner un toque de silicón por aquí. Y ahorita que está aguadito, chicas, ahí está la unión de mi bolita, está hacia atrás. Por lo tanto, este para mí va a ser el frente. Clavamos. Y esperamos, chicas, haciendo presión aquí para que quede bien pegadita. Bianca Díaz, ¿cómo estás, mana? Buenas noches. Aquí, para todas las chicas que van entrando, chicas, estamos haciendo a los personajes de la Bella y la Bestia que encuentran por ahí. ¿Sale? ¿Listo? Bueno. Creo que hoy no pusimos nuestro logo, ¿verdad? Ahí está el logo, chicas. Ya apareció. Y nos regresamos a esta escena. Buenas tardes, García Norma. Un saludo, linda maestra. Muchísimas gracias, chiquitillas. Ya somos 51. Muchas gracias, chicas. Y no olviden llegar y compartir para ser más las que estemos viendo, ¿ok? Vamos a dejar por aquí un centímetro, chicas, o 1.2 de palito. Únicamente porque es aquí donde va a entrar esta pieza. Pero antes de traer esta pieza, chicas, vamos a cortar esto. Pero primero voy a verificar si esto le da la vuelta. Esta, si se la da de aquí, soy. Y la voy a cortar en dorado. ¿Sale? Tero Ortiz, buenas noches. Presente, gracias. Gracias, chiquitilla. Gracias por estar aquí presente. Bueno. Vamos a tomar esta bolita, chicas. Y vamos a ir pegando por este alrededor toda esta parte. Esto va a ser el cuerpo de mi candelabro, ¿de acuerdo? No importa por dónde lo empecemos a pegar. Chicas, estoy tomando cacahuasca porque si no me da empiece el tiquitiqui de que. Comí, pero como no me gustó mucho la comida y ni comí mucho, siento que me quedé con hambre. Pero bueno. Veamos. Pegamento por esta parte más amplia, chicas. Y vamos a pegar la bolita, chicas, con la pancita para abajo. Y queremos esto. Esto queremos. Una vez que pegue de acá, vámonos por acá. Hola, María Encarnación, ¿cómo estás? María Encarnación, ¿eres de la chica de España o eres de acá de México? Digo porque tú sí me estás diciendo buenas tardes y si eres de España, allá en España ahorita ya son siete, son de madrugadas, ¿no? Yo no creo que sea de la chica de España. O sí, manita. Este es mi cuerpo, chicas. ¿De acuerdo? Hola, Angie, Noemi, ¿cómo estás? Vamos a hacer como si fuera esto una cabeza, chicas. Un hoyito aquí en medio. Y dejamos que se le corte. Metemos aquí, chicas. Y vamos a hacer que esto concuerden todas las uniones, chicas, que se vayan ahí para atrás. Ahí está. Dejenme, voy a quedar aquí, chicas. Y en este momento es donde tenemos que ver que nuestro candelabro quede derecho, chicas. Porque si pega chueco, todo el candelabro se va a ver chueco todo el tiempo. Dice, con mucha calor, pero bien, eso es bueno, Angie, Noemi. Gracias. Ahí está. Me voy a tener que esperar aquí un minuto, chicas, sin moverme, no hay de otra. ¿Qué altura? No, alto. Alto, como los estuches, chicos. ¿Ah, sí? Sí, porque es una rosa grandota. Tengo a Don Pedro trabajando, chicas, para hacerme mi estuche para mi rosa eterna. La vamos a hacer aquí, chicas. Hoy acabamos esta aula. Quiero que la vean, chicas. Díganme cómo ven, lo que ven, cómo lo ven, hasta ahorita. Vamos a ver. Voy a medir, chicas. Vamos a medir. ¿Dónde está? A ver, con otra. Con este lápiz. Pero bien, dice. Vamos a ver, chicas. Vamos a ver cuánto mide esto. Nueve centímetros. Voy a traer foamy amarillo, chicas. Aquí pueden meter el color que quieran, en realidad. Porque finalmente esto va a quedar cubierto, chicas. Pero pues como ya estamos usando amarillo, pues amarillo será. Así que vamos a cortar, pero vamos a empezar comiendo, chicas. Nueve centímetros de este, de este largo, chicas. Nueve. Dice, dice mi, me controló a mi cuñado. Y como él vende flores, chicas. Luego llega y le dice a su mujer, ¿cuánto vendiste? Y le digo, nueve. Dile que nueve. No he vendido nada. Se ve pero bien bonito y apenas empieza, ¿verdad? Así que no se me vayan, chicas, ¿eh? Porque hoy es el último día para pagar esta ola. A precio de preventa, chicas, ¿eh? Y hoy les voy a estar dando las esferas a las que paguen el día de hoy. Miren, vamos a hacer un rollito lo más apretadito que hicimos. Esto es como cuando les hacemos piernas de foamy, miren. Y esto es únicamente para que entre por aquí y le dé firmeza a esto. Lo voy a quitar un poquito, chicas. Porque está bien apretadito y siento que quedó muy justo. Entonces, vamos a cerrarlo. Así. Vamos a quitar esto que a la hora de enrollar, chicas, resalta. Ahí está el candelabro, ¿eh? Y vamos a meter por aquí. Ahí está, chicas. ¿Cuál es mi intención? Bueno, mi intención ahora es traer estas bolitas del número 3. Ahí está. Y vamos a cortar, chicas. Espérenme. Estoy pensando cuántas bolitas vamos a cortar. Espérenme. Porque necesito, creo que necesito ver la foto porque ya ando... ¿Qué hace, maestra? Estamos haciendo el candelabro, chiquitilla, de la bella y la bestia. El candelabro. Ya no vi, chiquitilla, si me dijiste si eras la chica de España. Si eres o no. Porque hace rato estuve platicando contigo, ¿verdad? Llévame. Llévame a la luna. Uy. Es que este candelabro yo lo hice hace muchos años, chicas. Muchos, muchos años. Aquí estás. Ok. Pues bien. Efectivamente, chicas. Vamos a usar esto. Pero aquí, chicas. Lo que yo ya vi por aquí. Es que si se fijan. Corté mi bolita, chicas. Y esta quedó más grande. Entonces, perfecta me queda porque la necesito para ponerla aquí. Y por lo tanto, vamos a termoformar. ¿En qué color? En ese mismo que estamos haciendo dorado, chicas. ¿Sale? Vamos a ver. Patito Moya, ¿cómo estás? Nunca te había visto por aquí, Patito Moya. Bienvenida. O ya habéis estado con nosotros. Cuéntanoslo todo, Patito Moya. Hola, Salomé Mar. Buenas noches. Llegando y compartiendo. ¿Todavía alcanza la clase? Todavía. De hecho, llevamos poquito de la clase, ¿eh? Nada más que como está fácil, lo estamos haciendo rápido. Bien. Así es. Y lo mismo, chicas. Quitamos. Esto. ¿Sale? Así como está. Justo así como está, chicas. Lo vamos a llevar ahora con otro palito porque queremos seguir teniendo resistencia en este cuerpo, chicas. Vamos a meter un palito que se vaya hasta allá, hasta allá, chicas. Ya cuando sientan que clavó en la bolita de acá abajo, chicas, entonces cortan, hacen hoyito por aquí. Lo mismo, miren, aquí hoyito en medio. ¿Sale? Y vamos a estar poniendo pegamento en silicón por acá. ¿Sale? Y vamos a clavar. Ahí está. Yo lo tengo que ver de frente, chicas, para checar que estemos haciendo un candelabro derecho. Buenas, buenas noches, mis llegando. Mira, así es como vamos. ¿Qué les parece? Así es justamente como vamos hasta ahorita. Ok, vamos a dejarlo por aquí, chicas. Y es momento de empezar a armar la primera vela. Ahorita no seguimos con los demás, pero por lo pronto, la primera velita, chicas, y para eso voy a traer hojas blancas. Pero, vamos a ver cuántas hojitas blancas se nos van a ir, chicas. Miren, aquí tengo una, dos, tres hojitas, chicas. ¿Ok? Voy a quitar una, voy a hacer dos. Y voy a cortar, chicas, esta parte. Ahí está. Voy a empezar. Enrollen, pongan atención. Lo más apretadito, chicas. Ahí está. Aquí todavía no me queda lo suficientemente grueso. Así que ahora empezamos a enrollar con la segunda tira. ¿Cuánto debe de medir esta tira, chicas? Si lo corté a lo largo de la hoja, aproximadamente. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Una vez que lo tengo así, chicas, yo lo que quiero es que ocupe esto. Entonces, no, yo creo que aquí le pego, chicas, y le ponemos otra tira. Porque sí lo quiero, este, firme. Sí lo quiero firme. Ahí está. Aquí todavía le falta un grosor, chicas. Así que vamos a cortar otra línea, chicas. Más o menos del mismo grosor. Si falta otra, pues cortamos otra. Llegando y compartiendo, todavía alcancé la clase. Dice, claro que sí, chicas. Compártanme y coméntenme. Compártanme y coméntenme. Ahí está. Y vamos a seguir enrollando. Vamos a ver si ya con esto logramos el grosor que tiene mi bolita. Y no, miren. Si le falta, oigan. Si le falta. Pero ¿saben qué, chicas? Si les recomiendo que no lo dejen hueco. O sea, que no lo dejen guango. Porque si lo dejamos guango, ¿qué va a suceder, chicas? Que cualquiera va a llegar y va a ser clásico. Que tocan las cosas y las deshacen. Y no queremos que esto pase con ninguno de nuestros trabajos, ¿no? Ahí está. Vámonos. Vámonos una más, chicas. Una tira más. A ver. Aquí se hizo bola. La tenemos, chicas. ¿Cuántas? ¿Cuántas utilizamos? Díganme ustedes. ¿Cuántas tiras utilizamos? Bendecida noche. Igualmente para ti, mi corazón. Gracias. ¿Cuántas utilizamos? Ahí está. Voy a hacer un corte, chicas, dejando esto hacia atrás. Un corte, un poquitillo, diagonal, chicas. Porque este candelabro está así, en corte diagonal. Miren, así. Así va. ¿Ok? Y una vez que lo tengo así, chicas, cuatro, exactamente, chicas. Cuatro tiras son las que están enrolladas hacia lo largo, chicas. De cuántos centímetros, yo les voy a poner las medidas, pero el largo es veintisiete centímetros. Sabe que también esto es la preferencia de ustedes, chicas. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Esto todo va a ir marcadito en sus moldes, chicas. No lo duden. Ahí está. Eso lo vamos a llevar al calor. Vamos a traer nuestro candelabro por acá. Y lo traemos, chicas, lo ponemos y doblamos las puntitas hacia abajo. Las puntitas hacia abajo, chicas, para que haga este efecto de que la cera está chorreando. Cuatro, dice. Muy bien, chicas. Eso es que quiere decir que son niñas atentas. Vamos a poner pegamento aquí también. Y seguimos, chicas, bajando cada una de estos chorritos de cera. Miren. A ver, de lo que llevamos hecho, chicas, ¿qué les ha parecido? ¿Fácil o difícil? ¿Por qué la cámara donde es desde arriba, Miss? No la vemos a ustedes. A ver, ¿por qué la cámara? No, es que no se trata de que me veas a mí mi corazón. La verdad, no quiero ser el... Bueno, no quiero escucharme grosera porque a veces sueno así, pero no, ¿eh? La idea para mí es que ustedes tengan una mejor vista de lo que estamos haciendo. Porque cuando yo tenía la cámara del lado, pues sí me veían, chicas, pero luego me decían. Miss, ¿de qué lado? No la entendí. Esto y el otro. Díganme a quién le parece que la cámara está bien así ahora o a quién no. Digo, porque a Adriana no, obviamente. Yo les agradezco que me quieran ver, chicas, pero pues yo. Cuando ustedes están haciendo sus figuras, ¿a poco me quieren ver a mí? No, chicas, hay que ver, hay que ver lo que estamos haciendo, ¿eh? Vamos a hacerle por acá, chicas, con esta plantilla de ovalitos. Vamos a hacerle dos ojitos a este muchachón, chicas. Dos ojitos. Fíjense, fíjense, porque ya saben que yo todo pierdo y ando buscando la pluma y ya la encontré y todo muy bonito. Ya se me apagó el teléfono y ese cuando el teléfono hace de las olas conmigo, se burla de mí. Y veamos. Dice ajustes, batería, pantalla y brillo, ¿por qué se le acaba? Se le acaban los minutos. Y, bueno, vamos a ver cuánta pila tenemos acá. Acá tenemos 42, si nos alcanza, chicas. Vamos a pasar el cable cargador porque este muchacho se está desviviendo. Se ve muy bien todo lo que hace. ¿Verdad que sí? Es que es lo que yo les digo. Mira, Adriana y Elizabeth, yo decidí, bueno, Carlos y yo, chicas, porque lo veíamos juntos, decidimos hacerlo así justamente por eso, para que ustedes pudieran tener el panorama completo de lo que estamos haciendo. Unión hacia atrás, chicas, ¿eh? De lo que estamos haciendo, chicas, porque queremos que ustedes tengan el panorama perfecto. Un ojito ovalado, chicas. Y a un lado dejamos como un centímetro y medio y hacemos el otro. Ahí está. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a hacer una nariz, chicas. Llevo una nariz así. En particular llevo una nariz así de grande. Sí, sí, sí. Y ahora por aquí, chicas, vamos a estar haciendo la sonrisona. Yo les he dicho, chicas, que en estos casos, cuando los ojos son pequeños y están enfondeados así en blanco, chicas, lo mejor es tomar un plumón negro y rellenar para que no lo vayan a echar a perder con pintura acrílica. Y eso es lo que voy a hacer justamente yo ahora, chicas. Vamos a rellenar aquí y vamos a hacer la pupila, chicas. Aquí solo de color negrito. Miren, ¿se parece o no se parece a Don Candelago? Ahí está, chicas. Y bueno, vamos a hacerle por acá, chicas, una cejita. Aunque caiga la cera, ahorita le acomodamos de nuevo la cera. Bueno, esta se la vamos a hacer aquí. Ahí está, chicas. ¿Qué les parece la carita? Hola, Nicolás, Alma, ¿cómo estás? Y bueno, chicas, hasta ahorita nuestro candelabro va así justamente. O sea, le vamos a cortar una tira, chicas, y la vamos a estar cortando del color dorado. Dorado, este, diamantado, no. Metálico. Bueno, yo aquí estoy combinando metálico y diamantado, pero ustedes pueden hacerlo así o no. Ok, y miren. Vamos a hacer primero esto, chicas. Esto que es 1.2. Ok. Y lo vamos a cortar uno que sea de 2, chicas, de 2 centímetros. Ahí está. Para aquel de 1.2, chicas. Este va a ir aquí. Aquí está nada más como una vista, chicas, eh. Bien, gracias a Dios, con trabajito, mis. Eso es bonito, chicas. Eso es bonito. Ahí está. Y en qué estás trabajando, o sea, qué muñeco estás trabajando, miren, ahí. Vean cómo la combinación de dorado metálico con dorado, este, diamantado, chicas, es buena, miren. Es bueno el resultado. Ahí está. Bien, ahora voy a tomar silicón, chicas, y voy a poner por aquí suficiente para pegar lo que es la carita de mi primera vela. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, chicas? ¿Cómo ven que vamos? Hola, hola, chicas. Aquí me espero. Hola, Nicolás, Alma Reynoso, mis. Ya miren todas sus clases de hoy, pero hasta hoy pude saludarlas. ¿Por qué? ¿Por qué, Almita? Se ve muy bien todo lo que hace. Gracias. Linda Vélez, ¿cómo estás, corazón? Ya vi que me estás viendo. Adriana Flores, hola, Charito Zárate, ¿cómo estás? Adriana Elizabeth, ¿por qué la cámara desde arriba, mis? No la vemos a usted. Cuatro, ok, chicas. Esa película barbarita, película, esa película barbarita, película suficiente. No te entiendo, Rosalinda. Ahí está. Vamos a dejarlo tantito por aquí. Y vamos ahora a colocar este segundo, chicas. Esta segunda, este, tirita, chicas, y aquí es donde le vamos a ir dando los detalles. Vámonos a poner silicón, tanto en lo blanco como en lo dorado. Y yo lo que voy a hacer, chicas, es poner desde aquí. Ahí está. Miren. Díganme cómo se ve, chicas. Díganme si les gusta, díganme también si no les gusta, chicas. Oh, mi teléfono se está, se está desviviendo el condenado. Acá las uniones, chicas, atrás. Ahí está. Estoy con unos graduados y seguiré con una rostra fresita, pero a la antigüita. Ay, qué bonito. A ver, díganme cómo vamos. ¿Cómo vamos, chicas? Vamos a cortar otra tira, chicas. 1.2, ¿será suficiente? Ok. Espérenme, ¿cómo que mi teléfono está moribundo si lo acabo de conectar? Ay, hijo del maíz. Esto es lo que ya no tiene pina. Aguantenme, chicos. Es que tú, solo tú. A ver, acá tengo otro cargador, chicas. Y vamos, ¿qué tal mis silletas? ¿Qué tal, mis sillas, que parece que está relinchando un caballo? Bueno. Es esa parte, chicas, que tenemos cortada aquí. José, ¿cómo está? Don José Delgado. Licenciado. ¿Cómo está licenciado? Bueno. Vamos a ver cuál es el rededor de esto. Ok. Voy a cortar, chicas, únicamente. Lo que sea el rededor. Me lindo va quedando, gracias, fina. Y voy a hacer un corte, chicas, redondo. Que aquí nada más se convierte en una tibita, pero que suba. Así. Porque quiero esto, chicas. Ponerla aquí. Ni se nota. Olvidémoslo. Vamos a cortar otro. Va de nuevo, ¿eh? Y lo mismo, chicas. Y lo mismo, chicas. Vamos a medir su contorno. Cortamos al ras. Doblo a la mitad, chicas. Marco mi mitad nada más ahí para que se vea. Y aquí es donde voy a estar haciendo un corte redondo, así. ¿Ya vieron? Esto es para que lo lleve aquí. Y justamente ahí se vea redondo. Y tome ahora esta forma. ¿Sale? Está hermoso. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Yo se los dije. Esto iba a quedar muy guapo. Ahí está. Entonces, de ahí ya quedó en la sonrisa, chicas. Todo bien redondeadito. Ahí está, miren. Así es como vamos. Y además grandote, miren. Vamos a traer un pedacito de foamy naranja para hacer la mecha. Ahora sí que paso mecha. Paso mecha. Listo. Gracias, miren nada. Ahí está, chicas. La mechita. Y vamos a traer un pedacito del amarillo. Y lo vamos a pegar ahí. Viendo calladita, dice Narvik. Y bueno, no seas tan calladita. Todas opinen, chicas. Díganme, entre todas, Narvik, no te hagas pato. ¿Qué les parece? ¿Cómo lo estamos armando? ¿Lo hubieran imaginado ustedes así para armarlo, chicas? Si ustedes tuvieran que hacer uno sin tener una clase. ¿Cómo hubieran decidido hacer esto? Voy a cortar aquí un poquito plano. Ahí está mi flamita, chicas. Un poquito de silicón. Por aquí. Y ya vi que tenemos que cortar entonces en diagonal, chicas. La flamita en diagonal para que quede derechita. Ahí está. Y ahora vamos a hacer con pintura blanca la luz de los ojos. Que esto también para pronto, chicas. Con un palito. Con un palito. Me encanta tu forma de explicar. Muchas gracias, María Encarnación. Muchas, muchas gracias, chicas. Ahí está. No lleva nada más que esto, chicas. ¿Ok? Listo. Ahora nos vamos a ir, chicas, con los lados. Porque él a los lados lleva otras dos velitas, chicas. Y lo vamos a hacer también con bolitas, el número tres. Pero las velitas van a ser pequeñas. ¿Sale? Qué buenas técnicas nos está dando. Gracias, chiquitilla. Gracias. Viendo calladita, dice Nari. Bueno, yo sigo comiendo cacahuates. ¿Ustedes gustan? ¿Alguien les gusta? Bueno. Lo siguiente, chicas. Bolitas justo a la mitad. ¿Forradas? Sí, chicas. ¿De qué color? Del mismo color dorado. Del mismo dorado. Hasta ahí llevamos una hoja de dorado, chicas. Una hoja de dorado. Aguántenme con mi despapalle. Déjenme quitar todo de aquí. ¡Ah! Saludos desde Ecuador, dice. Gracias, Dina Jiménez. ¿Cómo estás? Calor. Bote. Silicón. Fomí. Bien termoformadito. Hace cosas muy lindas. Muchas gracias, Dina. Y lo mismo para este. Amiga, Narvik. Qué mala onda que te estoy diciendo qué opinas. No me quieres dar tu opinión. ¿No te gustó? ¿O qué? ¿O qué te está pasando? Ahí está, chicas. Y a cortarle los excesos. Ahí está. ¿Cuántas tiras necesitamos, chicas? Para hacer estos grosores de las velitas, chicas. ¿Cuántas quedamos? Cuatro. Vamos a volver a tomar una hoja blanca, chicas. Y esta vez lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cortar a la mitad. Gloria Pérez. Buenas noches, chiquitilla. ¿Cómo estás? Entonces, ya ni me preguntan. Ya no me dijeron, chicas. ¿Cuánto, este? Así será la mitad. ¿Cuánto, chicas? ¿Cuánto, chicas? Estas velas de acá son muy chiquitas, chicas, eh. Muy chiquitas. Vean bien. Vamos a empezar a enrollar. Una. Para lograr ese grosor. De aquí nos van a salir las dos, chicas. De tan chiquitas que son. Sí, sí, sí. Dos. Buenas noches, Loris Lira. Tres. Y por último, chicas. Cuatro. Está más chica, miren. No importa. Cuatro, chicas. Para tener este grosor, ¿ok? Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Y bueno, chicas. Aquí lo importante. Es esto, chicas. Cinco punto cinco, chicas. Vamos a calcularle la mitad. Cada una va a ser la vela del lado. Pero que no le calculaste quién le quedó más chica que más grande. No importa, chicas. Existe que las tengan. Pero que quedó un poquito chica, no importa. Es una vela. ¿Ok? Cecilia Martínez, hola. Y vámonos, chicas. Ah, no. Ah, no, chicas. Vamos a ponerles primero su cera derretida. Igualito que le hicimos con el de arriba. Igual, igual, igual. Buenas noches. Dios te bendiga igualmente. Betty y Guzmán, ¿cómo están? Chicas, compartan. ¿A poco no les gustaría que si ustedes no saben que hay clase, alguien compartiera esta clase y no se perdieran estas clases de la bella y la bestia? Y miren, la magia de la televisión. Tenemos dos. ¡Calor! Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, chicas, fallamos. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa? Estaba rápido que estoy haciendo mis cuentas. Me caigo en los estados de cuenta. Y te presté mi tarjeta azul alguna vez, ¿no? Para que me pongas algo. ¿Y no? Pues viene el 7, todavía falta. Ah. Pero, este, quiero saber si es. Algo de ahorrera, creo. Dice Kioscos, TV, Mew, no sé, esos. Pero eso me compro de $1,405. Pero yo me compro de sí. Yo espero que te la presté a ti. ¿Qué es Kioscos? Pues, pues, bueno, es que luego, cuando vas a algún lugar, los que aparecen raras cosas raras. Como cuando fui yo a comprar los tenis, aparecía Texas, no sé qué. Pues, si no es tuya, ¿de quién es? Esa es que tú eres la única probabilidad. La única. Esa es la compradora. Sí. Pues, sí. Porque para la brera te presté, pero la blanca. Esa sí. Ajá, sí, sí. Pero luego me pediste una, ¿no? Que me dijiste, ¿cuándo? ¿No? Te volvía a prestar una tarjeta. ¿Por sí? El día que casi me dijiste, no, pues, que... Que... Entonces, sí, entonces, ¿no? Y entonces, este, te la llevaste al final. Cuando nos, como que enojamos. No, pues, nunca me la prestaste. Sí, sí, te dije al final, sí, llévatela. Entonces, si me la vas a prestar, te dije, pues, sí. Pero esa fue apenas, ¿no? Sí, eso fue cuando fue. Entonces, ¿es otra? ¿Compra? Pues, sí, porque la que me prestaste esta vez fue la blanca. ¿Y eso de qué fue? No sé, yo me acuerdo que tú la renovaste. No me la quisiste prestar. Sí, pero ya tiene rato que la renové. Pero no me la has vuelto a prestar desde entonces. ¿Eso de qué es? No sé. Me declaro incompetente. Es que es... Chicas, el Carlos me quiere cobrar cosas que no son. No, yo no. Tiene que ser tuyo. Pues, no, a nadie más le gusta. Yo no te conozco. Me encanta cuando los hijos nos cobran. No, mana, pues, si te encanta, pues, paga lo del... Lo que está cobrando el Carlos acá. Porque a mí no me encanta. Sí, porque yo no usé esa tarjeta con ni maíz. Fue lo mero. Gracias, ¿qué? No es leán de qué probabilidad. Pero, ¿qué es el kiosco ni el morisco, mijo? Kiosco, TV, Mu. Kiosco, TV, Mu. Eso me suena más a tecnología que a otra cosa. Ahí está la primera, miren. ¿Tecnología? Sí, como... Como que algo de... Compraron algo de tecnología. Dice que fue del... 6 del 17, o sea, el 17 del 6. O sea, mayo, junio. 17 de julio. Yo no fui. Ahí entró en el corte, seguramente si era eso. Te juro que nomás pensaba esa pinche tarjeta. Sí, tú eres la única, ma. No tengo de otra vacía. Pues, ¿tú? Pero yo no compro de contado. Es menos mil quinientos, menos mil cuatrocientos. Tamales de pollo. Chicas, esta preventa sube a quinientos pesos. Seguramente fue algo así porque a lo mejor pensamos que era para el otro mes, porque fue el mes 17. Y sí se entró para este. O sea, que hasta me mentiste. Yo pensaba, ¿no? Bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Sí, fue eso de apenas comprarse material de oficial centro. ¿Es esa? Es esa. Compraste apenas material junio. Estamos apenas en julio. Sí, fue hace como quince días, ¿no? Pero me diste la blanca, hijo. No, porque la blanca fue para las despensas. Sí, no, 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 no debes otra cosa. Que fue esa vez y aparte lo de las despensas independientes. Eso, porque eso sí lo tengo. Pero es que esta vez te dije, fueron mil cien, ¿te acuerdas? No, no, no. Y fueron dos compras, no fue una sola. Pero es que te dije, en dos lugares. A ver, pues, a ver, le das antebú. Bueno, pero ¿me podés esperar a que acabe mi clase ya jodido? Es que no me voy a acordar. Me estás presionando. Ahí está, chica. La vamos a poner aquí. ¿A alguien le gustan absorber deudas, chicas? Ándeles, paguen esa deuda, Carlos. Salsangari, hola. ¿Cómo estás, Narvi? Sácale la libreta de lo que has invertido en este, en ese tamañote. Ándale. Quince de junio. Ah, pues, también compré este, ¿eh? Quince de junio. Quince de junio compré material. Sí, esta es la blanca. Es que a mí no me has prestado la tarjeta, Carlos. Yo no he comprado nada. Y menos si dice que es el 17 de junio. ¿Cómo? La última vez que me prestaste la tarjeta, piensa. Sí, pero, no sé. Por eso, pero si no me has prestado esa tarjeta. O sea, ya te digo porque sé que es la azul. Y no me has prestado la azul para nada. No has prestado la blanca y ahí está la muestra. Habla al banco y dice que te digan de qué establecimiento es eso. Pues ahí dices. Que no hay muchas cosas. Por eso yo no compro ni muchas cosas. No sé. Esa es tuya. No. No. Pendejo. Perdón, chicas. Chicas, no va a marcarlos ni un peso, ¿eh? Digo, está bien. Pues al final de cuentas son sus tarjetas, ¿no? Pero no, ¿qué? No le ves la cara y no. Yo no me acuerdo que ella ha comprado, pero bueno. Luego no me acuerdo y sale con que siempre que sí, ¿no? Oye. No, no, no. ¿De pelada es eso? Más estoy de pelada yo aquí. ¿Te abro la ventana? Ay, no, chicas. Este va con dorado normal. Ya ven, es que el Carlos me... Sí, ¿se siente aquí el calor? Sí. Pues yo ya no lo siento porque estoy aquí ya. Ahí está, chicas. Más o menos de un centímetro, ¿sale? Porque acuérdense que estas son más, chicas. ¿Está calentando un botón que va a hacer? No, ya no, ya con eso. Más bien que lo que quieres es agua simple. Ahí está. Vamos a poner aquí. Miren el terminadito que le da. Dice... Hola, Cristina. Buenas noches. ¿Cómo estás, Gloria? Dice, buenas noches, mancha. Siente, la felicito por todo su hermoso trabajo. Le quería preguntar si sabe dónde se piden esa plancha que usa para calentar el foamy. ¿Cómo la puedo? Pero yo soy de Colombia. Muchas gracias. Híjole, chicas. Es que me meten, me meten en aprietos cuando me dicen, soy de Colombia. ¿Por qué? Tengo razón. Perdóname, Camita, pero ya me han aprietos. Es mi licencia. Ah, pero ¿qué tal quiere que yo le pague mil cuatrocientos pesos, chicas? No, manches. Mira, me acaba de regresar, amor, cuerpo, porque la compra quise apenas y debió entrar en el corte de... No, es así, ¿no? Sí, es hasta luego. ¿Ya ves? Y tú, ¿no? ¿Tú es que sabes por qué, Carlos? Porque yo me acuerdo que me indigné cuando tú me dijiste que no me prestara la tarjeta, que no te la habían renovado, ¿te acuerdas? Sí. Y que después me dijiste, sí, pero tú me dijiste que no te la prestara. Tienes razón. Y entonces, sí me prestaste, pero la blanca. Recuérdame que saqué la licencia, no me acuerdas. Ay, menso. Oye. Bendito Dios, ya. Y ya llegó la anualidad, entonces te voy a tomar en cuenta. Por eso, pero ahí debo, ¿qué debo? Mi hija, mi hija. Tamales de pollo, chicas, ya. Mejor me, mejor me desvivo. Este, perdón, este, amiga de la que me está preguntando de la planchita. Mira, yo aquí en México la comp... Ya. ¿Por qué dijiste que la pedí? Yo aquí en México la compré, chicas, en Walmart. Pero yo la compro en línea. Yo lo único que te... A ver, amiga, allá en Colombia. Allá hay Mercado Libre, corazón. Allá hay Mercado Libre. A ver, contéstame. Contéstame, amiga. Gloria Amparo. No, Erick. Uf. ¿Cómo sudamos? Imagínense yo, chicas, porque yo estoy... Es que yo más o menos, según yo, nunca apunto nada. Don Pedro siempre me dice apunta. Pero en especial con esa tarjeta, chicas, traíamos un lío, Carlos y yo. Miren, miren qué bonito. Vamos a hacer dos bracitos, chicas. Y los vamos a estar haciendo con este diamantado. ¿Sale? Yo voy a poner un palito, un palito delgadito, chicas. Voy a enrollar. Déjenme ver de qué tamaño voy a querer los bracitos. Vamos a ver. A ver. Uy. Ok. Los bracitos deberán ser más o menos de este tamaño, chicas. Así. Así. Ok. No los podemos necesitar más grandes, chicas, porque no nos va a ser funcional. Vamos a traer un palito, un palito de estos de banderilla. ¿Sale? Entonces, no soy la única que le cobre a los hijos, mana. ¿A poco tu hija también te presta las tarjetas? Porque a mí, Carlos, yo por eso me cobro, chicas, porque me presta las tarjetas. Y luego él me dice, no te las presto porque luego no te acuerdas de tus compras. Y ahí está. La verdad es que sí, por eso lo dudé. Pero yo dije, ¿y ahora de dónde me voy a sacar mil cuatrocientos pesos para allá, para el siete? No, chicas, ya. Mira, ya estaba yo, pues mejor me desvivo. Pues mejor. Gloria Amparo, aquí hay Mercado Libre, dice. Ok, Gloria. Pues busca el Mercado Libre y la vas a buscar como... Ah, ay, sentí un piquete en la pierna. La vas a buscar como plancha multifuncional marca Oster, corazón. Ponle así en la descripción y ojalá ahí te aparezca. Plancha multifuncional marca Oster. Así es, así se llama. Así viene la descripción en la cajita de esta planchita chiquitilla. Entonces, seguramente si hay Mercado Libre, vas a poderla encontrar por ahí. Así es. También la hay en marca Taurus, chicas. Pero yo sí les recomiendo esta. Pero es muy cara, cuesta casi mil pesos. María del Socorro, mis buenas noches. Tienen mazán llegando tarde. No tenía internet, no te digo. Sofía, compañera, también la consigue de uno como plancha para hacer pizza. Y vale once... Ay, no. Un mil... No, ¿cómo se lee esto? Ciento quince mil pesos. Colombianos. Ahí está, mira Gloria Amparo. Ahí está, sacamos el palito, chicas. El palito es nada más lo que nos ayuda a enrollar. Y ya tenemos estos bracitos así, chicas. Estos bracitos así. Bueno, lo primero que vamos a hacer, chicas, es dejar la unión hacia atrás, miren. Y yo voy a estar haciendo un corte, un corte diagonal. ¿Para qué? Para que yo lo pueda poner aquí, chicas. Y entonces ahorita le vamos a meter alambre y pueda yo doblar esta parte. De hecho, para mí está muy largo. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto, chicas. Este fue diagonal para acá. Este deberá ser diagonal para el otro lado. Así. Así, chicas. Y vamos a que queden del mismo tamaño. ¿Ok? Ahí está. Esto necesito, chicas. Pero como les dije, necesito meterle alambre. Número uno, para que me sostenga esto. Y número dos, para que doble el bracito. Cien pesos, Diana Palafox. Pero mira. Mira, Diana. Ahí vienen los personajes. Bella, bestia, reloj, taza, tetera, candelabro. Y ahorita vamos a estar haciendo la rosa, chicas. Sí. Sí, porque yo quiero acabar con esta aula porque no quiero tener este trabajo encimado. ¿Vale? Entonces, ahora con el alambre, chicas, que está por aquí. Yo uso alambre calibre 20, chicas. Este calibre 20, engalvanizado, chicas. Voy a traer mi pinza. Esta pinza. Pero también voy a traer la pinza de doblar. La pinza de punta. Con una corto, con la otra doblo, miren. ¿Vale? Y voy a estar cortando dos aramblitos, chicas. Ya se me fue el cacahuate. Ahí está. Ahí está. Voy a cortar yo la mica de tamaño del estuche normal. Así ya me diste que ahí cabe. Sí, tú hazla así y yo la corto, así le sobra. Ah. Y me puedes apuntar antes de que cierres el estuche la medida de la mica. Ahí está, miren, chicas. Yo corté este alambre. Que si lo enderezo, les voy a decir qué medida tiene. ¿Cuánto cuesta el aula? Ahí está, chicas. Lo voy a doblar a la mitad. Ay, no lo medí. 100 pesos mi corazón con los 7 personajes, ¿sale? Mide 17 centímetros, chicas. Lo voy a doblar a la mitad. Justo a la mitad. Y este pues también. ¿Ok? ¿Cuál es la idea, chicas? Bueno. Tengo a Don Pedro trabajando para ustedes, chicas. Ah, sí. Ahí está, miren. La idea es esta. Esta, chicas. Pero yo quiero que este, aunque sea alambrito, entre tantito acá. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, chicas. Este va para acá. Recuerden que las uniones deberán de quedar hacia atrás. Vamos a tomar la pistola, chicas. Y vamos a hacer hoyito acá. Me lo voy a ver de frente. Acá. Y acá. ¿Ok? Vamos a dejar caer aquí silicón. Vamos a tomar esto, chicas. ¿Dónde está? Este. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle también silicón aquí. Y vamos a meterlo. Ahora sí que vamos a meterlo en el hoyito. Ahí está. Ay, no es cierto. No es cierto. No hagas caso. No es cierto. Tenemos que pegar la parte diagonal, chicas. Esta es la del otro lado. Diosito. Diosito, janto. Ahí está. Ahí está el alambrito. Tenemos que pegar, repito, la parte diagonal. Y vamos a volver a poner otro poquito de silicón aquí. Ahora sí, chicas. Unión hacia atrás, diagonal hacia el costado. De esta manera. Y nos hacemos un minutito aquí. Sosteniendo. Ahorita todavía no lo vamos a doblar, chicas. Ahorita que la salude nada más este candelabro. Y bueno, chicas. Lo mismo va, pero ahora de este lado. ¿Sale? Vamos a hacer el hoyito. Ya está. Le vamos a poner silicón. Y vamos. Aquí en la diagonal que le hicimos. Ahí está. Y vamos a dejar que se peguen, chicas. Ahí está. Y vamos a dejar que se sequen, sobre todo. En lo que esto sucede, chicas. Parece de esos muñecos que le ponen aire, ¿no? En lo que esto se seca, chicas. Vamos a hacer dos flamitas más. Que son para estas nuevas velitas que ya se nos andan acabando. ¿Sí o no? ¿Dónde está mi color naranja, chicas? Ya lo perdí. Ya lo perdí. Como todo lo que pierdo aquí. Acá está. Diana. Quesadillera, dice por aquí. A ver. Sandy Quesadillera. Bueno, yo les digo la descripción de estas, chicas. Porque, por ejemplo, la American, la marca American, la blanquita, chicas. Sí aparece como Quesadillera, ¿eh? Quesadillera, marca American. Esta, esta, esta en particular aparece como, como este, planchita, plancha multiusos, marca Oster. Ahí está, ¿eh? ¿Listo? ¿Listas o no? Estos están buenos. Estos están buenos. Estos ya no. Y cortamos las flamitas, chicas. Rodeamos. ¿Quién va a hacer su candelabro, chicas? A ver, cuéntenme. ¿Quién se está dispuesto a hacer su candelabro? ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente, chicas. Vamos a hacer hoyito por acá. La unión debe de quedar hacia atrás. Hoyito también por acá. Vamos a acercarnos a esto. Lo vamos a agarrar así como cuando hacemos un muñequito, chicas. Y vamos a doblar únicamente la puntita. Así. Y también de acá, chicas. Sosténgalo de aquí. Y doblen únicamente la puntita así. Así, chicas. Así, miren. Que quede con esta forma como si fuera una S. ¿Ok? Una vez que ya quedó con esta forma, chicas, los alambritos que tiene aquí por fuera... Se los vamos a cortar. Yo nada más voy a dejarle puntita uno. Pérenme, chicas. Que te agrego a tu lado un cacahuate. Así lo vas a hacer. Así merengues. Miren, nada más una puntita. De los dos, de las dos puntitas, chicas, quiten una. Y la otra corten la chiquitita. Y bueno, ahí está. Aguanten. Listo. Vamos a tomar de nuevo el silicón, chicas. Vamos a hacer aquí, a poner silicón. Y por acá, chicas. Por acá, porque esto es diamantado. Unión hacia atrás, chicas. Y vamos a poner así. Me espero por aquí un momento, chicas. Bueno, mucho momento. Porque esto es silicón, chicas. Si lo suelto, se me va a ir para atrás. Bueno, para atrás, para adelante, para abajo, para donde sea. ¿Sale? Entonces, no queremos. Miren. Miren si lo soltamos, ¿qué pasa? Se va para atrás, chicas. Aquí vamos a hacer dos cosas. Aquí le hace falta más pegamento, miren. Para que este bracito quede bien pegado. Vamos a hacer presión ahí. Y presión acá. Y mientras las leo. A ver, escríbanme. Las voy leyendo, chicas. Por acá me tengo que esperar, chicas. Hasta que esto quede duro. Porque si no queda duro, se va a mover. Y no creemos. ¿Sí o no? No me escriben ahorita que las puedo leer condenadas canijas. Condenadas canijas, muchachas. A ver, a ver. Ahora, chicas. A ver, vamos a ver. Miren esto. Qué bonita niña, qué bonita niña. Ok. ¿Me pediste la tapa? ¿Igual? Sí. ¿Y una sonrita? Sí. Así. ¿Me apuntaste a las medidas, mi amor? 38 por 30. 38 y medio por 30. Anótamela. Porque si no, se nos van a olvidar a los dos. Ah, ya. Vamos a hacer esto, chicas. Vamos a poner y quede tantito por fuera. Ya saben de nuevo la unión, chicas. Hace atrás. Y vámonos. Y vámonos, chicas. Aquí, otro minutillo esperando. ¿Sale? Me espero por aquí. Y como siempre, chicas. Cuando quiero que me escriban, nadie me escribe. Bueno, ya jodido, pónganme hola. ¿No tienes para apuntar? ¿No? En cualquier pedacito de foamy. Mira, aquí hay muchos. Aquí espero, chicas. Este, este no lo está supondo. I don't know. No, chicas. Pues no las veo a ninguna. Ahí ya está. ¿No? Ay, si me estaban escribiendo. Qué mala onda soy. Sofía. Dice, ¿y cuánto queda midiendo por fuera? Espérame. Ahorita que lo paremos, te digo. San Juan Hernández. Hola. Leti Rodríguez. Yo, Miss. De nuevo. Hola. Bienvenida. Diana para Fox. ¿Cuánto cuesta el aula? 100 pesos. Hoy es el último día, chicas. Mañana estos proyectos pasan en 50 pesos cada uno. Cada uno. Sí, chicas. No se me espanten. 50 pesos. ¿Qué les digo yo? ¿Qué les digo? Sienti. Sí, el cuerpo es bonito, ¿no, chicas? Miren. Sí, el cuerpo es foamy. Todo el cuerpo es foamy, chicas. Ahí está. Vamos a ponerle las flamas que le faltan, chicas. Obviamente, pues, este lo pueden hacer más grande si quieren, ¿eh? La cabeza de él. Carlos así ya se cuenta, chicas. Está bien. A ver a quién. ¿Quién le paga sus deudas? Ahí está, chicas. Diga usted, señorita, ¿qué opina? Oigan, pero que estas van más abajo. Le bajan los brazos. Por eso tiene alambre, chicas. Si ustedes creen, por ejemplo, que esto debería de ir más abajo, se lo bajan. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí para que queden más o menos a la altura de este pobre. Ahora sí. Y de hecho, estos van un poquito de lado, ¿eh? Estas velitas. Aquí lo bueno es que tenemos alambrito, chicas. Y tenemos este resultado. Este resultado, chicas, para nuestro candelabro. Díganme, ¿qué opinan, chicas? ¿Se aplastó su cuerpo o no? Pero ya, miren. Lo que me falta es ponerle tira aquí. Eso no lo dijimos, chicas. Pero me falta ponerle tira ahí. Y bueno, ya en vista de lo que estamos haciendo ahorita, chicas, creo que nuestro candelabro necesita una base que pese. Porque esta base no pesa y sí le gana el peso de estos, ¿eh? Entonces, ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver cómo le hacemos. Pero de que lo dejamos de pie, lo dejamos de pie. Vámonos a empezar por acá, chicas. Por acá nada más para hacerle este terminado. ¿Sale? ¡Vámonos! Ahí está, miren. Este terminadito para el cuerpo. ¡Don Peter! Si va a poner esos videos, ciérreme la puerta. Se fue el checo y te quedas tú. Ahí está. Ahora sí. Voy a traer una base que pese, chicas. ¿Con qué? Con una de madera que está un poquitillo más grande. Déjenme ver si no tengo de casualidad una de cuadrito abandonada por aquí. No lo creo. Pero, 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 miren este basezón que tengo, oigan. Miren este basezón. Déjenme ver si no tengo una más chiquita, chicas. No tengo, oigan. No tengo tablitas chiquitas. Qué frustración, ¿no? Pero ven ya cuántas veces he ido y no hay, y no hay, y no hay. Ahí está, chicas. Vamos a hacer esto. Está hermoso, dice Fina García. Muchas, muchas, muchas gracias, chicas. Vamos a hacer esto. Ahora sí. Y no se le ve ni siquiera mal esto, chicas, de, de que tenga este, la basecita roja, ¿eh? Pero bueno, ya vimos que el foamy, chicas, no lo aguanta. Entonces, por si ustedes lo que quieren es este, se ve muy bien, yo les digo que se ve muy bien con todo y la basecita más. Pero por aquí, chicas. A que pegue, que no se me vaya a despegar con el peso. Y tenemos por aquí, lo alza con todo y la basecita, a nuestro candelabro, chicas. Que cuánto mide, quedaría hermoso en esa base con la plumero. No, no voy a hacer la plumero. No, no voy a hacer la plumero. Y bueno, vamos a medir el puro candelabro, chicas, hasta la vela más alta. Bueno, hasta su cabeza, chicas, él mide 27. Y ya con la flama mide 30, hasta aquí. Ya si lo medimos de este lado, chicas, nos está midiendo como unos 32. Sale aproximadamente. Ahí está. Sí, no, chicas, el plumero no lo voy a hacer porque nunca lo he hecho porque nada más les prometí estas clases y así nos quedamos. ¿Sale vaya chiquitilla? Bueno, ahí está. ¿A quién le gustó, chicas? ¿A quién le gusta este muchacho? Espero sus comentarios, chicas. Está padrísimo, ¿eh? Vámonos rápido, rápido, rápido con la flor eterna, chicas. Y don Pedro, ¿dónde? Te decía dónde me lo dejó, pero ya lo vi. Y bueno, ahí les voy, chicas. Miren, chicas. Yo le pedí a don Pedro que me hiciera este estuche, chicas. Ay, Diosito santo. Ahí está. Voy a traer una hoja nueva que me permita marcar esa base para que tengan la medida correcta. Aquí está. ¿Ok? Y yo les voy a decir la base, chicas. Aunque esto va marcado en los moldes, yo sé que si tú me la quieres comprar, me la vas a comprar aunque yo te dé las medidas. Y tiene 11 centímetros exactamente de diámetro. ¿Ok? Bueno. Vamos a hacer lo siguiente, chicas. ¿De dónde están? Hoja dorada. Yo voy a estar usando, chicas, dorado. Para la tapa. Para la base. Ahí está. Ahí está. Y también para esta. Ahí está. ¿Listo? Ahora vamos a empezar a cortar para dejar las forradinas, chicas. Una de estas tapas, chicas, yo la voy a forrar por arriba y por abajo. Y va a ser la tapa de arriba de mi estuche. La otra base, ¿no? Miren, por ejemplo, esta va a ser el piso de mi estuche. Esta. Pero esta va a ser la tapa, entonces la voy a forrar por ambos lados. Sí, vean. Dice por aquí. A mí le quedó preciso. Gracias, mis ponen señalos. Gracias, chicas. Gracias a todas ustedes. Ahí está. Y voy a forrar, chicas, el otro lado. ¿Por qué? Porque esta se va a ver por dentro. Listo. Ahí está. Si ustedes tienen, chicas, a la mano alguna miniserie, chicas, utilícenla. Va a quedar muy linda. Esto es lo que vamos a hacer, chicas. Esto. Esta va a ser mi tapa. Esta va a ser mi base. Así quiero que quede mi base. Don Pedro hizo esto y ya les voy a dejar la medida, chicas, para que las medidas que yo les deje sean lo que van a cortar de la mica. En este caso, chicas, él usó una cinta doble cara para pegar y esta cinta, chicas, mide dos centímetros. Lo que quiere decir que ustedes van a poner en la orilla sus cintas, chicas, con las medidas que yo les dé de esta mica y únicamente la van a cerrar como lo ven aquí. Díganme si alguien tiene una duda con esto, chicas. Ahora mismo. Ahora mismo. ¿Quién tiene duda? Bueno, vamos a dejarlo por aquí, chicas. También esta que va a ser la tapa, también la vamos a dejar por aquí. Y al final van a ver cómo lo vamos a terminar. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Bueno. Vámonos, chicas. Vamos a traer una hoja roja. Esto, chicas, yo no lo he hecho. O sea, no lo he hecho ahorita. Lo voy a hacer aquí con ustedes, chicas. Vamos a ver. Estas rosas ya las hemos hecho también. Sí. Les dije que me esperen al final, chicas. Ahorita les voy a explicar qué le vamos a estar poniendo este alrededor para que vean qué chula nos va a quedar. ¿Sale? No se me desesperen, chicas. Ahorita van a ver qué belleza va a quedar. Bueno, vamos a cortar los pétalos, chicas. Vamos a ver. Estos pétalos, chicas, van así. Y todas esas chicas que hacen rosas eternas, chicas, podrían meter una rosa eterna en un estuche como este. ¿Sale? Todas ustedes. Claro que sí. Los círculos no llevan tira dorada alrededor. Aguántenme al final, chicas. Para que yo les explique. Claro que llevan. Ustedes espérenme. Nada más les estaba explicando yo todavía lo de la basecita. ¿Sale? Vamos a traer un palito, chicas. Un palito de esos de bandera. Ahí está. Espérame aquí. Es que no sé, chicas. Ustedes piensa y piensa y digo, ¿y si le ponemos alambre? Pero no tengo un alambre que resista tanto, chicas. No sé. No sé qué hacer. A ver, don Peter. No, no, no. Mejor no. Vamos a hacernos sobre un palito. Porque si no, nos vamos a meter en broncas nada. Es que un alambre grueso para armar ahí ni... No tenemos grueso. Bueno, chicas. Vamos a estar usando un palo, pero es que este para mí está muy grueso. Déjenme ver si tengo... Ah, ya sé. Acá tengo. Palito más delgado, chicas. Otra vez voy a enseñar la diferencia entre uno y otro. ¿Ok? Miren. Este es el palito que yo iba a usar. Este es de un centímetro. Este es como de medio, miren. Vamos a usar este. Vamos a traernos esto, chicas. Y vamos a cortar hasta donde queremos nuestra flor. Como por aquí, chicas. Como por aquí para que luzca. ¿Cuánto tiene de alto este palo, chicas? Ya cortándole tiene un alto de 25 centímetros. Aquí le cortamos como 5 porque era de 30. ¿Ok? Bueno. Vamos a empezar, chicas, tomando un pedacito de este rojo. De este color rojo. No, no, no. Este es mi molde. Yo ya ando aquí arrasando con todo lo que tengo a la vista. Espérenme. Acá está. Y este, chicas, se los voy a dejar marcado como pistilo. Este. Vamos a poner aquí, chicas. Y vamos a hacer esto. Vamos a enrollar este primer palito. O sea, le vamos a ponerle pegamento. Mis colimpiapipas, no, chiquitillas, no resisten el peso que le voy a poner a la flor, ¿no? Ni aunque juntara varios, ¿eh? Así te lo digo, no. Pero si ustedes lo quieren hacer con alambre, chicas, de todos modos mi molde no es el tallo. Mi molde es la flor. Ahí está. Vamos a ir tomando cada uno de estos, chicas, de estos pétalos. Y vamos a estar, ay, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Vamos a llevar cada uno al calor únicamente de aquí. Voy a poner así. Así, chicas. Este es mi planche y voy a poner mi pétalito así para que tenga calor aquí. Así, chicas. calor ahí en las, en estas onditas, chicas, y voy a hacer unos pequeños pellizquitos aunque tenga esto. Y lo voy a hacer con mis doce pétalos, chicas, porque son doce. El pegamento que le puse a la mica fina es cinta doble cara. ¿Me prestas su cinta doble cara para que la conozcan, chiquitillo? Gracias. Bueno. Vámonos así con todos los pétalos, chicas. Ahorita les voy a enseñar la cinta doble cara, chicas. Aquí en Puebla yo la puedo encontrar en una papelería grande. La puedo encontrar en una papelería chica igual, eh. Gracias. Ahí está. Vámonos pellizcando sin romper, eh. Nada más para que haga este efecto a la orilla. Esto es una cinta doble cara, chicas. Miren. Les voy a explicar el efecto de esa cinta. No crean que es un masking, no crean que no. Miren, vamos a poner aquí un pedacito de cinta doble cara. Acá tiene pegote. Esto, chicas, es con esta finalidad. Ya la tienen, ahora le quitan esta cara, chicas. Y aquí queda cinta también con pegamento. Por eso, si tú la pones en tu mica, a la hora de que encima la otra va a quedar, va a quedar este pegamento también y lo vas a poder unir para que puedas hacer esto. ¿Ok? ¿Alguien más con dudas, chicas? Para eso estamos ahorita, ¿eh? Volví, mi celular se había quedado sin batería. Ay, esos celulares a mí ese rato se me fue la clase por lo mismo. Vamos a pellizcar, pero con mucha calmita, chicas, o sea, muy ligeramente para que no me vayan a romper los pétalos. ¿Sale? Porque de por sí ya tienen los cortes aquí de ondas, chicas, nada más le estamos dando más textura. De nada fina, así la encuentras, cinta doble cara, la Navi Plastic, chiquitilla, no sé de dónde seas, pero la Navi Plastic es buena marca porque hay unas cintas doble caras, chicas, que están buenas, pero tan buenas, chicas, que cuesta un montón de trabajos despegarle esa doble cara. Dice, muchas gracias, mis parabénes, candelabros, por fin. No te entiendo, Narvik. boletos de la rifa, setenta pesos, pache, 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 pache. Chicas, setenta pesos, fina García, ah, pues no, no vas a tener problema, fina. En cualquier papelería grande, ahí debes de tener Home Depot, debes de tener Office Depot, ahí también las puedes encontrar, pero la Navi Plastic sí les recomiendo, es buena, chicas, al menos nosotros la usamos para todos nuestros estuches y resisten. Ah, ok, ahorita te lo enseño, mamá. Ahí está, ahí está nuestro candelabro. Listo. Salí, ¿vale? Ok, ya tenemos aquí, chicas, rodeado con un pistilo, ¿sale? Vamos a tomar cada pétalo, chicas, y le vamos a poner pegamento a la mitad. Les recomiendo que lo hagan con, con este pegamento, chicas, con este pegamento, y no lo hagan con silicón, porque con silicón van a hacer un trabajo sucio. Sí, miren, ahí está. Ahora vamos a tomar un segundo pétalo, chicas, bien grandote, 30 centímetros hasta la cabecita de él. Vamos a tomar el segundo y lo vamos a poner, chicas, pero lo vamos a poner así, chicas, que, que esté intercalado, intercalado, chicas, no uno atrás del otro. Sí, atrás del otro, pero intercalado, miren, que les vayan, como a mitad del primer pétalo ponen el otro. Ay, hasta que por fin te volví a encontrar, ya no me salían tus videos de saludos desde Monterrey. ¿Quién eres, mana? Claudia, ¿por qué? Claudia, tengo un grupo de WhatsApp, ahí en la primera publicación de mi página está la invitación, miren qué bonito, la invitación para que vayas y te metas al grupo, y ahí les digo, cuando estamos en vivo y aparte les mando el link para que entren directamente, Carmen. Digo, Carmen, ¿cómo le...? Ay, ya se me olvidó. Ahí está. Y así nos vamos a ir, ¿eh? Así nos vamos a ir por todo. Aquí también pueden poner pegamento y ponen su pétalito. ¿Sale? Ahí vamos. ¿Cómo creen que vamos, chicas? Díganme, ¿les gusta no les gusta? Cuéntenmelo todo. Cuéntenmelo todo, chicas. Una rosa eterna. Pueden hacer su rosa de listón, chicas. Y pegarla por aquí, ¿eh? Ya quedó mi pago, dice Diana Palafox. Gracias, chiquitilla. Para esta bella ola. Aclaro que si te mando ahorita que termine los moldes hasta donde está la taza y la tetera. Y ya mañana te mando los moldes de esta flor y de candelabro. ¿Sale? Gracias, Diana. Hoy es el último día, chicas. No sé si mañana, no sé, chicas, no sé. Es que a veces yo tengo que poner las promociones, chicas, pero cuando yo sepa que puedo contestar. Porque si yo no puedo contestar, hija, le voy a dar un poquitillo de calor, chicas. Así tal cual como está. ¿Para qué? Para abrir un poquito estos pétalos, chicas. Así, miren, miren, miren. Luego, luego dio más volumen, chicas. Voy a tomar estos, chicas, y les voy a dar calor a todo el pétalo, a todo, para que ahorita que lo ponga, chicas, miren, lo baje y se abra un poquitillo más. ¿Sale? Ahí está. Estos ya nomás es en los últimos. Ahí está. Intercalado, chicas. Y miren, más abiertito quedó. Vámonos con el otro, chicas. Ahí vamos con esta, con esta rosa eterna. Miren, me pedí la clase, me pedí la clase del candelabro, dice Fernanda Cévez. Estuvo todo el día tingo el tango. Pero no te la pierdes mi corazón, porque la clase se queda. Y yo en un ratito la subo a YouTube. Sí, chicas, en un ratito subo las que están pendientes por las de hoy, son tres. ¿Sale? Uno más, chicas, al calor, para poderlo doblar hacia afuera. Ahí está. Lo ponemos y lo bajamos. Miren cómo nos ha quedado, chicas. Ahí está. Vamos a ponerle pegamento. Ya ven, mana, por andar del tingo al tango, como dices tú. Ahí es aquí. Ahí está, chicas. ¿Cómo la ven desde ahí? Vamos a dejarla por aquí y vamos a traer ahora un color verde oscuro, chicas. verde oscuro para que se vea bien chida mi flor. Así, miren. Este es un verde. El más oscuro que tengo yo es este. ¿Ok? Y bueno, vamos a empezar a dibujar, chicas, lo que es el cépalo, el cépalo de la rosa. Yo lo voy a dibujar por aquí, chicas, con lápizito. es hacer cuatro hojitas juntas. Así. Y vamos a recortar. Hermosa, dice Fernanda, gracias. Ahí vamos. Ahora por acá. Por acá. Vámonos. Así. Ok, voy a tomar una toalla húmeda, chicas, y mi color negro. Sí, chicas, el color negro en pintura pastel. Negro en pintura pastel. ¿Dónde estás, pintura pastel? No oigo tú, palpita. Aquí están, chicas, pintura pastel. Vamos a tomar un poquito de color negro y vamos a difuminar. Y me dicen, ¿cómo negro? Sí, chicas, miren, negro se va a ver bien chida. Y también lo vamos a hacer del otro lado. Perdón, chicas, es que me siento moto y no arranco. No arranco. ¿Qué suena el ventilador, mana? Pero lo siento, chicas, si les quito el ruido, yo me ahogo. Y no me voy a ahogar, ya lo quité un poquito. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a doblar a la mitad de aquí, vamos a hacer un hoyito, cortando como un rombito, miren, así. Lo voy a llevar al calor, chicas, voy a cerrar mi planchita, lo voy a sacar y lo voy a hacer un poquito así también torciendo cada una de estas hojitas ahorita que está caliente. Como si fuera firulais rascándose. Pondo mananos, firulais, ahí está. La meten por aquí, miren esto. ¿Qué les parece, chicas? Vamos a poner pegamento en esta parte de abajo. ¿Ok? Y subimos, chicas, ahí. Que suba muy bien y vamos a subir estos un poquitillo, chicas, nada más pongan toquecito y suban. Toquecito y suban. Para que tape el terminado que le quedó a la flor. ¿Sale? Ahí está. ¿Cómo creen que vamos, chicas? Ustedes me dicen, ¿Les gusta? ¿No les gusta? Chicas, la quieren más abierta, más cerrada, le dan un poquito de calor. Yo para mí así está perfecto. Ahora, vamos a tomar y vamos a cortar de aquí tres a cuatro hojas, chicas. ¿Sale? Esperen. Una. dos. Tres. Tres. Y por último, cuatro. Dice Mónica Intero, cansada maestra, me voy despertando. ¿Por qué? Ya ya estoy jugando desde Culeacán bien ganta. Ay, bueno, pero ya estás en tu casita, chiquitilla. Ahí está. Cuatro hojas, chicas. Hojas que vamos a difuminar igual que el cépalo de color negro por los dos lados. ¿Listo? Ok. ¿Quién la quiere con luz, chicas? ¿Cómo estás, Milupis? Ya estoy acabando tu paquete. Milupis, repórtate conmigo porque hoy estamos terminando esto, chiquitilla. ¿Qué te parece el candelabro? Tres. Y cuatro. ¿Cómo con luz y ponerle luz adentro de la flor? Adentro del bote, pues. Tres. Ahí está. Vamos a llevarlas al calor. La traemos y la pellizcamos aquí. También que quede joven mismo, mira, gracias. Ahí está. Ahí está. Vamos con las cuatro, chicas. ¿Quieres con luz o sin luz? Ahí está. ¿Listo? Y de esta misma hoja, chicas, que todavía nos queda este pedazo, trate de dejar las partes largas, chicas. vamos a cortar a lo largo. Déjenme quitar de aquí estas pinzas. Vamos a cortar a lo largo así como de 1.5 las dos tiras. Una y dos. Nada más la flor lleva luz, chicas. Y bueno, vamos a empezar, chicas. Pegamento. Y vamos a poner por aquí. Una vez que pegue, chicas, vamos a empezar a enrollar y nos vamos a ir hacia abajo. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y vamos estirando, chicas, ¿sí? Sí, sí, sí. Ahí está. Hasta ahí termina. ponemos pegamento. Ahí está. Yo creo que le voy a cortar un centímetro más, chicas, porque la sigo viendo a él. Y bueno, vamos a seguir con este pedacito. hasta ahí, chicas, porque este pedacito, este pedacito es lo que va a entrar en la base de unicel. ¿Ok? Así que vamos a dejarle ese pedacito así. Listo. Listo. Ok. Ahora vamos a tomar las hojitas, chicas, y las vamos a pegar por lo largo de la hoja. Ahí está. Miren. Pegamos una. Ahí quedó. Vámonos a pegar la otra por aquí. Miren cómo se va viendo. ¿Cómo se va viendo, chicas? Ahora una más. Por aquí. ¿Ok? Y por acá. por acá. Listo. Voy a traer una, una, este, una serie, chicas. Y bueno, yo aquí tengo algunas, miren. el único problema que yo le veo hoy a esto, chicas, es que creo que son de colores. No son blancas. Creo que está en mi frente. Ah, es que es así. No, está en mi frente. Me parece que son de colores, chicas. Entonces, miren. yo la veo linda, pero no tengo blanca, Lupis. Le ponemos esta. Es muy poquita la luz. Vamos a deshacer esta. Este nudito, chicas, vamos a ver si nos queda sin problemas esta serie. O sea, que no se nos enrede, pues. Sí, dice. Ahí está. listo. ¿Qué es lo que voy a hacer, chicas? Bueno, voy a tomar mi pistola de silicón. Esta es la base, chicas. Esta, miren. Esta. Y voy a empezar por aquí, chicas, justamente a hacer un hoyito por aquí y que este hoyito me lleve a salir del otro lado, miren. Por acá. que este hoyito salga por aquí. Ok. Voy a hacerlo un poquito más grande con mi pistola. ¿Cuál es la finalidad, chicas? Meter la punta, la punta de esta serie, chicas. Esta puntita es a la que me refiero. Meterla por aquí. hasta que salga del otro lado. No sale. No sale. Vamos a ver. Anda como con las agujas. Le tengo que atinar. Ahí está. Ya salió por acá, chicas. Ya salió por aquí. Y mi finalidad, chicas, es que ya que esto tenga sumica, le peguemos a un lado esta cosa. ¿Vale? Entonces, vamos, chicas, a dejar esto así. ¿Sale? Que tengo aquí espacio. Y vamos a clavar nuestra flor por aquí. Y ahorita esto lo tapamos porque acuérdense que lleva un petalito tirado. Entonces, vamos a hacer hoyito por aquí, chicas, en medio. Vamos a dejar que el silicón. Y vamos a meter nuestra flor de esta manera. La vamos a dejar muy derechita, chicas, y no la vamos a mover hasta que creamos que ya está bien pegadita, chicas. Ok, perfecto, chicas. No la voy a mover. En lo que se seca voy a hacer el pétalo que me hace falta. ¿Sale? Porque les digo, ¿cuántos pétalos le ponemos, chicas? Uno o dos. Uno o dos tiraditos, chicas. Yo voy a hacer dos, chicas, los voy a llevar al calor de la plancha. Así, completamente, completamente los dos. Ahí se ve, chicas, ahí se ven. Dos, dice. Los vamos a traer y lo vamos a pellizcar haciendo que se vea así, como con movimiento. Así. Ok, bueno. Vamos a ver si esto ya secó primero. Si esto ya se puso duro y efectivamente así es. Voy a prender mis series, chicas, lo malo es que a mí me lastiman mis ojos. Vamos a dejar la fija, ahí está. Y aquí, chicas, ya nada más es cosa de que ustedes le vayan dando vuelta a su flor o a su serie, miren. y aquí entre los pétalos, chicas, pongan la serie que falta. Esto hubiera quedado más espectacular si la serie fuera blanca, eh. Sí, blanca, transparente. Pero, pues, no tenemos, chicas. ¿Qué se hace en estos casos? Adaptarse. Adaptarse a lo que hay y esto es justamente lo que hay. Ok, miren, ya se me va a acabar, ya nada más me queda esto. es poquito lo que prende de arriba, pero prende, eh. vamos a pegar bien este que no se nos caiga este pétalito. ¿Listo? bien, hasta ahorita vamos así, chicas, vamos a tomar estos pétalitos, vamos a poner una por aquí para tapar ese hoyito que está aquí. Dos, dice, muy bien. Aquí hay uno y por acá por acá ponemos el otro. ¿Sabes? Son dos pétalitos que andan tirados ahí de la misma flor. así van, chicas. Ok, ¿hasta este momento estamos bien? ¿Sí o no, chicas? Yo, 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 Cintia, me gustaría ponerle polvito de hadas. El problema es que conmigo, Cintia, no sé dónde dejé el polvito de hadas. Hace la pelu, lo usé para pintarme. Y sí, miren, están mis pinturas. Bueno, vamos a apagar esta serie y vamos a poner sobre todo aquí en la orillita, miren, chicas, así, no tanto dentro del pétalo, sino aquí en la orillita, miren, como ven. Y vamos a poner también un poquito aquí aquí, chicas, que brille de pronto. Y díganme, ¿cómo vamos, chicas? Ok. Vamos a hacer lo siguiente, chicas. Vamos a tomar una línea de silicón, únicamente una línea de silicón y la vamos a poner por aquí, por alrededor. Al final, chicas, esto lo voy a tapar para que no empiecen, ¿eh? Ahí está. Esto tiene que pegar, chicas, mientras voy a cortar la tira, justamente la tira que va a ir ahí, ¿sale? Vamos a ver si esto lo cubre, no. Vamos a ver qué cortar dos, chicas. Y bueno, ahí les va, ¿sale? yo voy a marcar estas tira, chicas, de dos centímetros. Dos centímetros. La voy a marcar, no la voy a cortar. Dos centímetros, ¿qué es lo que tiene de grosor? Mi base. ¿Ok? Y voy a estar haciendo lo que sigue, chicas. ¿Dónde está mi plantilla de círculos? Veamos. Acá está, miren. Con la plantilla de los círculos, chicas, vamos a hacer onditas por todo alrededor de estos, chicas, para que nos quede bien chula. Ahí está, que me voy a tardar, sí, la verdad, sí, pero que va a valer la pena, yo creo que sí. A ver, díganme al público qué opina, chicas, de lo que ha visto hasta ahorita de esta florecita. Díganme qué opina, chicas. Yo les voy a dejar esto marcado, chicas, eh. Y bueno, chicas, pues me voy a ir por aquí, le voy a cortar con la regla para que ahorita pueda volver a hacer la otra. Ahí está, ahora sí. Corto, 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 corto. Y despego. Y vámonos por aquí, chicas, justamente tratando de seguir los cortes que tiene este dibujito. Ay, ay, ay. esto no es diamantado, chicas. Esto es metálico. Y nos queda una orilla así, misma que vamos a colocar alrededor de toda la parte tanto de abajo como de arriba. ¿Vale? Yo voy a empezar, chicas, para mí esta es la parte frontal. ¿Por qué para mí esta es la parte frontal? Porque la cinta doble cara quedó aquí atrás. Entonces, yo voy a doblar aquí y en esta mitad voy a empezar, chicas, a poner pegamento. Ya sé que este óvalo que estoy agarrando, chicas, bueno, este circulito es el que está aquí. Y háganlo, pues, al ras de su mesa, chicas, para que les quede así, miren. Este rayón que yo le hice se lo hice ahorita con la uña. Entonces, vamos a pegar, chicas, toda la base, todo alrededor. Ahí está. Ahora, por acá. Y aquí y ahorita la vamos a continuar, chicas, de atrás. ¿Sale? Voy a estar cortando otras tres, chicas. No, otras dos. Una para acá arriba y media y media para arriba y abajo. ¿Sale? En lo que esto, en lo que esto sucede, chicas, lo que voy a hacer es que esto se vaya pegando. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo mismo, chicas. Vamos a poner una tira de silicón. La vamos a poner aquí y vamos a meter aquí. ¡Uy! ¡Uy! Ahí está. Esto es todo, chicas. Y ahorita vamos a poner lo mismo que abajo, lo vamos a poner arriba. Díganme, ¿qué les parece, chicas? Llegando y compartiendo dice Gloria Lemus. Gracias, Gloria. Bueno, vamos a hacer otro dibujo, chicas, de otra vez dos centímetros y las bolitas. ¿Sale? Listo, calixto, comenzamos. Y vamos, bellísima. Miren, yo no tengo, yo no tengo envase, chicas, dicen que con, con los envases de refresco, los, los transparentes, los de los, los de las marcas chafitas que vienen bastante lisos se puede, pero no me crean, chicas, yo nunca lo he hecho. Sería, sería venirles a engañar y decirles, sí, háganlo y así, y así, y así. No lo he hecho, chicas, pero hay que buscar alternativas. Yo quiero esa rosa, dice, dice Gloria Lemus, pues vas a tener que hacer la mano, si te tuviera cerca, te haría una, pero dime, diles a las compañeras de dónde eres, mano, diles a las compañeras de dónde eres, no hay modo, no hay modo. Ahí vamos, y vamos, y para que no se me vaya a desesperar, de una vez la pego, es lo que cortamos los pedacitos que faltaron, ¿sale? Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, la rosa de la bestia. Vamos a apagarla aquí, chicas, yo no quiero que se, que se acabe mi pila, porque si no la Lupin me la va a hacer de jamón. Dice, no, ya llego sin pila, y tanto que me cobraste. Señor Nami Lupis. Esta rosa, chicas, ya la habíamos hecho en chiquita, ¿eh? De hecho, si ustedes pagan hoy, que es el último día esto, a las que no han obtenido las esferas de la vida y la bestia, se las voy a regalar. O sea, a las chicas que compren, ¿eh? Y ahí viene una rosa eterna en miniatura. Así, chicas, con domo y todo. Ahí vamos. Yo sí he hecho con envases de refresco y para todas, yo veo muy cerca de Cinti, Bogotá, Colombia. Aquí, miren, chicas, yo nada más saco la mano y ahí está, ahí está Gloria. Y aquí, aquí, aquí lo guito. Vámonos, chicas. Y lo mismo que con la de acá, chicas. Vamos a pegar esta parte frontal. Miren. Listo, chicas. Esto está maravilloso. Vamos a empezar. Yo creo que aquí, chicas, lo que me conviene es poner pegamento en esta parte. Ahí está, miren. hasta ahorita mi rosa así, chicas. Hasta ahorita porque le falta una bola acá, eh. Todavía no acabamos, pero a poco, a poco no valía la pena de una vez terminarla, chicas. de una vez, dice, tres comentarios nuevos. Juanita, lo está viendo. Gracias, Juanita. Sofía, dice, profe, ¿en cuánto se vende una rosa así? Chicos de chicas, nunca he vendido una rosa así. Pero, a ver, quiero que me digan ustedes, chicas, ¿cuánto pagarías tú por una rosa así? A ver, contéstenme ahorita a las chicas de, bueno, sí, las chicas de México y Estados Unidos con sus, con sus, este, precios, chicas, dólares y pesos. A ver, a ver, a ver. Juanita, siempre muy atenta, Juanita, gracias. ¿Cuántas somos, chicas, sesenta y una? Somos bien poquitas, chicas. Yo pensé que, dije, ahorita que vean la rosa, que vean el candelabro y no. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Compártanlo, chicas, aunque ustedes vean este video en repetición, compártanlo para que alguien más pueda verlo cuando lo encuentre. ¿Vale? Vamos a cortar. Claro que te extraño, si no lo hiciera, no estuviera aquí. Cancel de Yuridia, chicas. Si no piensas cambiar, se llama. Y si te he aguantado, es porque a ratos también soy feliz. Hasta aquí, porque si no, me quitan mi vida. Claro que te amo, pero también, claro, vamos a ver, que podré vivir sin ti. Es inevitable que todo esto pase si no piensas cambiar. Vamos a poner lo que le faltó por aquí, chicas. Yo lo voy a cortar lo voy a cortar y les aviso. por aquí me espero, chicas. ¿A qué pegue? Aquí en Ciudad de México, al norte, máximo 120 en nombre. no, no chicos, como crees, bueno, unos 200 pesos, ¿no? ¿Quién opina lo contrario? Ya no leí más, a ver, vamos a ver. Dice, compartido, Fernandita Cévez, Gloria, 250 pesos, 250 pesos, maestría, maestría, sirve a tus clases, me siento sola. Yo sé, Juanita, pero ya tienes que agarrarte un novio, mana. Vamos a poner este para completar, y necesitamos aprender a disfrutar lo que tenemos, chicas, a valorar lo que tuvimos, a disfrutar lo que tenemos ahora y lo digo por mi amiga Juanita, chicas, ella se siente solita porque ella vivía con su mamá, más bien vivías para tu mamá, ¿verdad, Juanita? Vivías para tu mamá y obviamente hoy que doña, doña Seño no está, doña, ¿cómo le decía la patrona? Sí, ¿no? Tú eras la que me decías de la patrona. Aquí vamos a pegar atrásito, chicas, esta, este, este interruptor, chicas. Vamos a pegarlo por ahí, escondidito, chicas. Ahí está. Sí prende y apaga bien. Ahí está. Ahora vamos a tomar una bolita de dos, chicas. La vamos a forrar de dorado y la vamos a poner aquí arriba y eso sería todo para nuestra aula de la Bella y la Bestia y voy a alzar un poquito aquí, voy a forrar la bolita, alzo un poquito aquí y les pongo todo junto para que lo vean. ¿Vale? Vámonos, chicas. Bolita de dos. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué tal? ¿Qué tal cuatro clases? No, chicas, bolita de tres, fíjense. Bolita de tres, la del dos se le ve muy chiquis. Ahí está perfecta. Pero yo la voy a hacer con diamantado, chicas, porque si no, esto no va a funcionar. ¿Ok? Bueno. ¿Dónde estás? Chicas, es que, es que está cañón. Digo, yo no puedo, no puedo opinar respecto a Juanita porque a mí no me gusta estar sola, ¿eh? Quieren verme, este, triste, chicas, sola. Entonces, es, es difícil y más cuando estuviste acostumbrada a estar tantos años acompañada. Eso es lo difícil. Pero, ahí hay otra, soy fiel creyente, chicas, que tenemos la, la, este, la eficacia de adaptarnos como buenos seres humanos que somos. Y a Juanita lo que le hace falta es salir, pienso yo, tomarse algunas clases, no sé, de tejidos, de verdad, lo que está, hacer amigas, chicas, pero amigas presenciales. La patrona, ¿verdad? Le decías la patrona. Pero mira el novio de su foto. Ah, no, sí. Eso es lo único que a Juanita la consuela, ¿verdad, Juanita? También mi novio es ese, también es mi novio ese chayán. Pero miren, dice Narvik, y te sientes sola, dice, teniendo a chayán ahí. Hay que mandarle a la Juanita a hacer un, un, este, un chayán de esos chayanes grandotes, chicas. Para que cuando la Juanita llegue a su casa, el chayán la esté esperando. Que la Juanita se vaya, la esté despidiendo. Así que sí. Ahora, chicas, vamos a termoformar mi bolita. Voy a voltear este, ¿dónde la dejé? Y me voy a poner silicón por acá. No, yo también quiero un novio como el de Juanita, pero yo me prefiero a mi Pepito. A mi Pepito Aguilar. Vivía para mi mamá y mis hijos. Ese es lo malo. El día que tú aprendas a que debes de vivir para ti, ese día te vas a sentir completa. Completa. Tuyo espejo, ese día te vas a sentir completa. El problema es cuando uno vive para alguien. Perdón. El problema es cuando uno vive para alguien justamente chiquitillas. ¿Sale? Les digo esto, chicas, y yo no sé si el día de mañana yo les esté llorando aquí y les diga que estoy sola, chicas, porque yo creo que si yo estuviera sola, sí estaría llorando, sí me sentiría sola. Pero, chicas, hay que hacer la labor desde ahorita de no estar viviendo para nadie. de vivir para ser uno feliz, para ser uno contenta, para estar uno a gusto, porque ese es el problema de muchas de nosotras y me incluyo, que siempre estamos pensando en lo que voy a hacer y no me, por ejemplo, yo, chicas, yo hago planes y no hago planes solamente con don Pedro, o sea, yo en automático pienso en Carlos, pienso, todavía no nace Tommy y ya estoy pensando en Tommy, chicas, pienso en mis nietos, pienso en mis hijos. mi novio es Jackson Momoa, el Aquaman, ay no, esa Lupis, si no es con este, con José Delgado, ora con Aquaman, no hombre, es que ella quiere tener uno de arriba de la tierra y abajo, en el agua, dice, sí, quiero una cobija de mi marido Chayanne, vámonos. Elvia Luz, la muerte es parte de la vida y quienes se fueron adelantando están en un lugar mejor que todos, que todos podemos, en el lugar mejor que todos podemos estar con Dios nuestro Señor, claro. Y allá vamos, y allá vamos y en el camino en el que llegamos, chicas, hay que tratar de ser felices con lo que tenemos y también con lo que no tenemos, chicas. Y te repito, Juanita, el día que tú decidas que eres feliz porque, porque te quieres, porque estás feliz, porque estás a gusto, chiquitilla, porque te sientes bien aunque no haya nadie a un lado tuyo, entonces, fíjense que mi mamá, digo, obviamente mi mamá no estaba sola al final, pero mi mamá, chicas, era una mujer que tú le decías, oye mamá, ¿por qué no te buscas un novio? Y decía yo, ¿un novio? ¿Para qué quiero un novio? ¿Qué flojera tener que pensar en planchar, en lavar, en dar explicaciones? No, yo voy y vengo cuando quiero, mi mamá se metió a la iglesia y ella decía que su novio y su marido era Dios, chicas. Dios nuestro Señor y ella se fue con el señor, miren esto, chicas, no se mira, miren. Ahí está, chicas, esto, esto es lo que le faltaba a mi, a mi estuquita, chicas. Y bueno, yo aquí le voy a hacer un mini corte, planito, chicas, para poder poner bien esta tapita. ¿Sale? Aquí es silicón. Espérenme que el silicón ya se me acabó. Saludos, Juan y Judit Pérez y bendiciones. Gracias, ya se me cayó. No, es que esto todavía tiene, no, ya no tiene. Bueno, aquí. Y vamos a verla desde arriba, chicas. ¿Dónde está la parte de atrás? Para poder sentir que latinamos en medio, chicas. A ver, voy alzando aquí, chicas, voy alzando aquí para traer las cosas. ¿Cómo ven, chicas? ¿Cómo vieron esta aula a lo largo de los días, chicas? Yo sé que fue una aula a muchos días, chicas, pero yo creo que el resultado al final es lindo. No sé ustedes qué opinan. Vamos a apagar la plancha. Vamos a quitar todo lo que no nos gusta por aquí. Saludos y bendiciones. Muchas gracias. Ahí está. y bueno, chicas, vamos a poner por aquí. Por aquí. Por acá empezamos con el señor bestia. por aquí. Bueno, no, 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 Vamos a acomodar aquí, vamos a acomodar porque necesitamos que unos queden más altos que otros. Así que me voy a hacer los frascos, chicas. Déjenme ver qué tengo por aquí. aguántame las canas. A ver, veamos, chicas. veamos. 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 7 chicas 7 muñecones ahí están vamos a bajar esto ese con el tiradero no luce don pichet ¿está alzado en la mesa? bueno ahí se los pongo chicas para que los vean pero ahorita que termine le voy a tomar una foto al set completo hola maestra saludos y bendiciones hola Vico ¿cómo estás? ¿mandé? ok ahorita nos vamos entonces para la mesa chicas ya aguantense Silvana muy lindos mis me encantaron chicas todos por 100 pesos los moldes chicas el de hacer tiene una nueva vida se aprende a vivir con el dolor y la ausencia de nuestros seres queridos reconfortándonos en Dios nuestro Señor sí chicas es que tenemos la solución saludos y bendiciones gracias a todos por ahí dice Valentina 100 pesos Valentina pero es el último día hoy sí bueno lo vamos a dejar hasta mañana chicas porque no sabíamos que le íbamos a terminar a ver dice Pati todo muy hermoso ahorita nada más don Pedro nos está limpiando la mesa chicas para irnos para allá y ahí ya no se ve tan tirado porque no hay nada en la mesa quien aguanta las carnes chicas Lupita Juárez hermosos todos pues ahí está chicas candelabro taza tetera reloj bella bestia y la flora eterna chicas es lo que conforma nuestra aula justamente de la bella chicas justamente nuestra aula de la bella wow que hermoso la gracias a Luis por enseñarnos gracias a ustedes chicas porque siempre están aquí porque porque las ganas de aprender se les ve a ver ay no con esto no no ya le voy a finalizar ahí está ahí está ok ojalá se hará el candelabro para que se vean no ahorita nos vamos a la mesa ahorita nos vamos a ir a la mesa chicas nada más que don pedro nos haga favor de limpiarla porque como comimos hace rato ahorita nos vamos para allá para que ustedes puedan ver uno a uno estos muñecones ¿sale? fijo un mensaje arriba ay diosito santo no si yo soy bien bárbara bien bárbara chicas bellísimos yo lo yo lo iba a mandar de mesero pero no se me hace que lo voy a correr antes de que yo ponga mi restaurante y lo contrate como pues como mesero guillermina dice a cuatro dice y los ojos de bella gracias silvia los bellísimos dice gracias a mi reloj dice silvia y los ojos de bella y los ojos este de drogado como pueden ver esta rosa eterna es irrompible chicas a mi cuatro mis espectaculares todos gracias chicas gracias y no olviden que tenemos el aula de intensamente chicas 150 la preventa y recuerden que son diez chicas diez los muñequitos que va a llevar así es y bueno vamos a ver voy a ir a ver rápido chicas si ya quedo o voy a ir a ver porque no pega si oyen un grito es que pellizcaba un pedro en una nalga despídense chicas despídense chicas me los voy a llevar a la mesa y regreso por ustedes si 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 ahorita vuelvo ahorita volvemos chicas ok chicas ya viene por ustedes me las voy a llevar si si me las voy a llevar esperemos que esto funcione no no se caiga el sistema vamos por aquí y tenemos aquí chicas vamos a limpiar la camarita de atrás les parece para que lo vean bien perdone usted y aquí tenemos chicas que les parece alguien de estos no sabe donde venden la mica o acetato como el que usó en la rosa no he conseguido a ver chicas si alguien sabe y ha conseguido mica allá del lado de eeuu chicas si nos pueden ayudar con eso estaría excelente yo le voy a tomar una captura una captura de pantalla no ni se como hacerlo no para que me meto en broncas 89 compartidas sin ti muchas gracias chicas muchas gracias dice por aquí cuatro espectaculares todos la carita de la taza no se ve oh si es cierto tenés razón ahora si ahora si chicas ahí están muy hermosos mi favorito es el reloj dice gracias chicas ahí está silvia silvia corazones gracias la tacita muy hermosos y se van chicas volteé la tacita dice la tacita la tacita así se ve mucho mejor pues ahora si chicas que ahí están ahí están y ahorita les hago un reel para que los vean imagínense esto en una fiesta de temática chicas de bella y bestia bello dice verde gracias claudia cuellar sus números mis números están aquí arriba chicas aquí están mis números de cuenta si no mándenme mensajito 2226 6349 6 4 chicas ahí está ok chicas yo me despido de ustedes con esta imagen esperando que tengan un buen inicio de mes un buen inicio de semana chicas esperando verlas mañana chicas con otros dos intensamente y recuerden que los moldes los de hoy los van a recibir el día de mañana chicas todo como hasta ahorita sale montalo sobre un fondo negro o rojo yo digo que un fondo vino pero no tengo ahorita los voy a los voy a montar chicas pero ya este para la foto para que los vean ahí sale hermosos dice borita ina muchísimas gracias chiquitilla bienvenida porque llegaste hasta ahorita mira ya no viste como lo hicimos mana juanita gracias juanita chicas pues yo me paso a retirar chicas y como les dije dejándoles esta imagen a todas ustedes y diciéndoles lo de todos los días chicas hagan las cosas también que cuando alguien quiera hablar mal de ustedes tenga que mentir chicas hay que dar tap tap a la pantalla para que facebook la comparta con más personas si hay muchos corazones a ver chiquitillas muchos corazones aquí en la pantalla muchos corazones se los voy a agradecer chicas y así para que facebook nos aviente por aquí por allá el negro le resalta los colores de abajo y en la parte de atrás ok ahorita lo ponemos sobre un fondo negro y sobre un fondo rojo y ya ustedes eligen la foto que más les gusta te quiero mucho cinti yo también gloria a ti y a todas las que están aquí chicas descansen también ustedes y bueno pues les digo tengan buen inicio de semana hagan el amor chicas para que mañana estén todas todas este relajadas como el mango relajadas 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 fina garcía ahí está pati hernández ay no judith pérez yo quiero decir es este judith la otra judith pero dije no ahorita va a decir ay mis juanita pues mana aunque está con la mente con el chayane nada de llorar nada de llorar juanita te voy a platicar algo hay que hay que improvisar hay que improvisar hay que mandarte a hacer el el chayane de cuerpo completo en la cobija chiquitilla y ya después te cuento como te pones contenta ya me voy chicas no llamo porque si no esto se convierte en pijamada y empieza relajito escuché don pedro mensaje para usted ah no chicas es que ya ya don pedro está bastante bien atendido el día de hoy así que ustedes relajadas como yo así que relajadas como yo chicas como el mango y bueno por ahí me despido de ustedes chicas no estás ahí don pedro asómate a la cocina asómate a la cocina para que les digas bye bye y que te vean lo relajado y lánguido que te encuentras hoy espérame ahí se ve ahí va a aparecer don pedro como como lograma chicas miren diles adiós adiós chicas ni te ve en la cara nada más te vieron el hombro ahí está don pedro anda en friega loca chicas pero relajado inés buenas noches mis y a todas las compañeras gracias linda a verles pues solo que sea con gasparín pues con gasparín mana tú tranquila que maneras hay lo que pasa es que ustedes se cierran pero de que hay ahí mira la que aventada dice nana garduño ay que sea con gasparín no lo había pensado buenas noches valentina valencia nos vemos chicas ya dejen de estar de cochinas adiós adiós